Tu amor bastó para enamorarme, tu sonrisa lentamente, hoy me tiendes en mi ser. Con tu voz me olvido de toda tristeza, llego al sol con tu presencia, y por fin te encontré. Y así, como magia nos unimos, entregados de uno a otro, solo oyendo un latido. Y me encontré con tu voz, tu sentimiento, y con muchas otras cosas, con tu vida me encontré. En verano, en el invierno, en la oscuridad la luz, en mi ventana el cielo azul, es la vida. Y así, como magia nos unimos, entregados de uno a otro, solo oyendo un latido. Y me encontré con tu voz, tu sentimiento, y con muchas otras cosas, con tu vida me encontré. Y te encontré con tu amor, tu sentimiento, y con muchas otras cosas, con tu vida me encontré. Y te encontré con tu amor, tu sentimiento, y con tu alegría. Por llenarme a mi de dicha, yo de ti me enamoré. Gracias. 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 Gracias.